¿Cómo ves? Se me trajo una carnita asada. Tengo un invitado muy pesado que nos va a echar la mano. Enseñarnos a hacer unos buenos cortes. A ver, compadre. Compadre Beto. Para todos, aquí estamos con The Cup of the Foods. Bienvenido. Pues que estamos con este producto, compadre. Lo tenemos acá en todos Estados Unidos. Aquí con la raza de productos Dreddy. El centro de distribución está ahí en Houston. Si usted se mete a la página de ellos. Si le manden 40 o 50 trailers. Yo soy pro-trailer. Estoy viendo que trae la flama muy jodida, primo. Vamos a hacer esto de aquí así, mira. El cuarto de aquí. Y luego le meten el cuchillo. La madre está para moverle. Ahí está, primo. Está muy de penita ese cabrón. No sé a qué le metiste, Pedro. Échale de buena. Ahí va. Échale de la marca buena, primo. Sin miedo, sin miedo. Parecen tizos, primo. Parecen tizos, mira más. Eso es lo que se ocupa, compadre. Esto es lo que estamos vendiendo ahorita. Mira más. A ver, una cosa. Yo no tengo nada preparado. Dijiste que traes unas agujas de res. Mamalones y las compras de que no se quiere. Un tío tuyo que son orgánicas y que no se produce. Monta los cortos, primo. A ver. Los puedo hacer como yo quiera, va. Porque piensan, ay, qué, qué. Este va. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es el bueno ahorita. Vamos a ver si no trae. No, no trae inyección, primo. No, no. Naturalita. Huele a monte. Fíjate, ¿sabes cómo la vamos a hacer esta, primo? Vamos a ponerlas a azar. Ahorita hay que agarre el carbón. Y luego hacemos unos cortes en jugos. Y hacemos vida. Hazte para acá, primo, la cámara. Aquí puse los tomates cherry. Le puse ajo, orégano, aceite de oliva. Y cebolla. Estos los crios ahí, son creados ahí en la casa de todos ustedes. Gracias, hermano. Vamos a meter el molcajete, ¿verdad? Y ya que le tanteemos el picor y la sal, vamos a hacer un cortadillo con estas. Las vamos a hacer primero, y no las vamos a hacer en cortadillo en sartén. Sarteneadas, primo. Excelente. Ya si la quieres más chichona, le metemos queso, pero como no hay, nos levantamos así. Muy bien, compañero. Vamos a darle. Vamos a esperar que agarre el carbón y ahorita regresamos. Gracias, hermano. ¿Qué sigue o qué? Pues que sigue lo que sigue, primo. Vamos a ponerle sal de grano. Así nomás, miren. Como el corte es grueso, primo, no por dársela a desear, pero le podemos poner bastantita sal de grano y no le va a pasar nada. Ay, qué obvio, salado. Anda poniendo cosas más saladas y no le haces el feo, hombre. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora agarramos la pincita. ¿Dónde la pincita? Aquí. ¡Aquí la pincita! ¡Oye! Vamos a ver. Miren nomás. Me gusta la paloma. La palomilla. Es palomita de cinco pesos, amigo. Es una paloma de 50 que revientan tina. ¡Hombre! Miren nomás. Es que está el huesito changanquero, primo. Miren. Ahí está, miren. Ahora vean. Así le dejamos caer por los dos lados. El carbón, como es buen carbón. Así es. Este... Pues parecen tisos, primo. Entonces estará un buen rato. Ya casi está listo. Pero en lo que está, va agarrar bien. El saborcito se va a ir deshidratándola. Deshaciendo la sal y va a ir hidratando y agarrando el sabor. La carnita, miren. Ahora vean. Ahorita unos cinco minutitos más. Va para dentro de ocho días. Ahí va. Ahorita regresamos a meterlos a las brasitas. Muy bien. Primo, pues ya está el carbón. Se tardó un poquito porque... Pues es buen carbón. Exactamente. Entonces... Se ve nomás que chulo corte. Ahí va, miren. Vamos a ponerlo aquí. Ya nos vamos a ir acomodando los cortes. Vamos a ponerlo tres cuartos, primo. Los vamos a sacar. Vamos a cortar cubos. Va a soltar cubos y ese juguito lo vamos a usar para hacer la salsa con lo que tenemos. Ok. Acá de este lado. Aquí tenemos tomate cherry. Tenemos ajo. Tenemos cebolla. Aceite de oliva. Un poquito de sal. Y en el molcajete le vamos a poner orégano. Oye, pre. Si le agregamos unos tuetenitos a la salsa. Pues me hacen el mero que Dios. Mira. En vez de aceite, mira. Con este, primo. Pues vamos a ponerlos de una vez en el asador. Ok. Excelente. Vamos a ponerlos acá. Y con esta tueta nos vamos a usar como si fuera en el sartén el aceite. Sí. Y va a salir más mamalón todavía. Ahora vamos a ver cómo va a quedar. Qué bárbaro. Para ya no sacaste esas ideas. Son ideas que se me ocurren, primo. Estoy igual que ustedes. Averiguándome. El hambre es cabrón. Es que soy músico, primo. Tengo mucho tiempo libre. Y no me estoy leyendo pendejado. Mira nada más. Qué chula. Vamos a comer esto último para ganarte. Le ponemos más gato a la pared. Se le otro. De una vez. De una vez. No se queda. Ahí está. Ahí vamos al pasito. Y vamos a una salsa. Que vamos a poner en el sartén. Ya después de que volvamos a dorar con los tuétanos. Los jugos de las agujas. Y el jugo. Lo vamos a poner en el molcajete. Y va a quedar. Excelente. De lujo. Vamos a darle. Aprender. Primo. Para que vean mi gente. Todo el público de. Este. Coconut Foods. Coconut Foods. Coconut Foods. Ahí está. Gorgoreando el tuétano. La carnita. Vamos a dejar. Mire hermano. Le falta un poquito de este lado. Vamos a dejarla. Arribita de tres cuartos. Y al final. Se lo vamos a dar. Sarteneado. Y con estos tuétanos. Vamos a hacer. La salsita. Para que sea. El procedido jugoso. Yo creo. No sé. A reservarles. Ustedes opinan. Que se van a chupar. Los dedos. Vamos a ver. No van a quedar. No van a quedar. Para reservar. El jugo de la carne. Vamos a cortar. En cubo. Asegura el tamaño que usted quiera. Nosotros vamos a cortar así. Ahí nomás. Ahí va. Ahí va. A ver. Así va. Así va. Soltando el juguito de la carne. Y con ese juguito. Vamos a hacer la salsa. Y por ahí les tengo una sorpresita. Porque estoy con mi primo. El del camarón zarazo. Y mi es un mencur. Que usa para los camarones. Que es como un adobo. Y también casa. Con la salsita. Que vamos a hacer. Y con el cortadillo. Se va a dar un buen sabor. Sí. Porque trae. De varios chiles. Trae chile guaquillo. Chile cambray. Entonces creo que le va a dar un sabor. Muy especial. Y esa es la sorpresa que les traía el día de hoy. Mira nomás. Muy bien. Pero. ¿Qué tal nos quedó por ahí? Ahí quedó. Arribito de tres cuartos primo. Como les dije yo. ¿Verdad? Digo. ¿Para qué nos vamos a hacer? De que yo. Ustedes fueron los que hicieron. Le dieron el punto a la carne. ¿Verdad? Pero. Yo le voy a dar el toque final. ¿Otro pedacito? Otro. Otro pedacito. Ahí se me va. Padre. Tranquilo. Ahí está. Y así vamos a ir con cada corte. Y aquí va quedando el juguito. Miren. Eso es lo que vamos a ver. Muy bien padre. Ahí vamos el pasito. Vamos a poner primero los tuetanitos aquí. Ahí vamos. Hijo de eso. Qué sabroso se oye. Ahí va. Date la carne primo. Opa. La carne cortada. Ahora lo hará. Ahora lo hará. Ahora lo hará. Térgola. Térgola. Y lo hará. Y lo hará. Con la boca abierta. Ahora verá cómo. Térgola. Térgola. Ahí anda el mijo compadre. Ahí está el destino. Jajajaja. ¡Micho! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Este es el juguito que decías. Este es el juguito. Que ahorita le vamos a dar un destino. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Vamos a empezar a dorar esta carne. Está ahorita la cebolla no es, primo. Ahí va. Ahí va, primo. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a dorar la carnita con los tuétanos. Y la cebolla. En julianas. También puede picar la cebollita. Como usted mejor le plazca. ¿Verdad? Como siente usted que es mejor. Estéticamente se ve muy bonito así. Porque se ven las julianitas a todas. Y cuando le echa el taco. Se ven las pelitas de cebolla. ¿Verdad? No podría estar soltando un aroma. No. No. Desde hace rato. Échame una romita. Ahorita, primo. Pósela aquí, por favor. Ahorita, ahorita, lo fresco. Que traiga de la casa. Deja la cara ahí. Bueno, verá. Así. 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 Así nomás. Así nomás. Es pulvoreona. Sí. Ese en azúcar de oregano. Es aromatizado. Ya con esto ya hay en él. Ahora sí. Vamos a preparar la salsita. Que va a ir en este corte de día especial. Con el jugo de la carne. Y con lo que tenemos en aluminio. Que es tomate cherry. Ajo. Cebolla. Oye. Cejito de oliva y sal de grado. ¿Qué sigue o qué? ¿De qué o qué? Vamos. Espérame, primo. Me estás apresurando. Por eso me seguí de la casa. Me estás apresurando tú, hombre. Mira este. Ves que a ti te vuelas, hombre. Ahí está. Se está caramelizando, primo. Con el puétano. Con la cebollita. ¿Qué hicieron? Es que consiguieron. ¿Dónde son? ¿De aquí de la región? ¿Aquí es? Ustedes van todos mañosos. Ustedes, ¿sabes qué? Estaban viendo los videos de ustedes, güey. Son mañosos. Porque traen la receta de la abuela. Y la chica, ¿verdad? Que la sabe fuerte. Que el pollo, este. Que el estilo Río Ramos. Y que esa madre. Y luego ahí le meten su cosecha. No, el pollo estilo Ramos no. Que. Primero vamos a asarlo. Y luego. Más cálmate. Que. Es para que. Es para que. Le pegan al fají. A ustedes. O sea, traen pedito. Traen pedito. Que bueno. Destapa el aluminio, primo. Para que sienta el cuerpo. Voy a recibir. Chilardones. Tomate cherry. Cebolla. Pal de aje. Y el cuarto de la casa, güey. Sí. Es lo más. ¿Sabes qué es lo, primo? Pásame las pinzas, güey. Ay, va para acá. No. No, tú te vayas a romper, primo. Agua. Me metí toda la mañana pizcando, hombre. Todavía tengo dolor de cintura. Chilo, cara. Los chilitos, primo. Te dejaron dos chilis. Ahí va, pues. Ya varía mucho el sabor si no le pones esos chilos, güey. Ahí está. Ahí va, pues. Espérame, primo. Espérame, espérame. Estoy bien bruto, primo. Mal lo andamos. Este tengo un secreto, mira. Este es el camarón sarazo, primo. Es un adobo que me trajo. Estas son dos cucharitas de adobo. Voy a poner cerveza aquí, mira. Así. Ahí está. Ahí está. Con esta cucharita, mira. Le vamos a dar para dentro de ocho días. Al final, un toque. Aprevele, primo. Si no le gusta, le prefiero otra cosa. No. Es que mi primo, el camarón sarazo. Tiene una mano bruta, el viejo. Es feo, pero es noble. Es buen pelado, güey. Mira, ¿sabes qué? De una vez, bueno, no. Vamos a escarle la salsa acá. Me falta que... Ya no sube más, primo. Patristo en el estufo de la casa. Ah, dale, ya la pagaste. Vamos, me quedaste con madre, primo. No, déjala que corre la cámara para que vea que también hay errores. Mira, ándale, primo. Échale. Échale, ándale. Es que esa es la desventaja, primo, cuando compras cosas usadas. Ey. Ahí está. Ahí está. Acerca la cámara, primo, porque vean cómo va. Venga más. Lo que hace el tuétano también, mira. Qué bruto. Ahí se están perdiendo las hojitas de orégano y están aromatizando todo el cortadillo. Primo. ¿Cati dónde hace el molca, Cati? No, pero... Ahora lo verás. Atáscalo, primo. Pero, sin miedo. No, déjate que era en choribotas. Venga se bañado. Muy bien. Apenas va a picar, pero le metí muy poquito chirito japonés. Primo, atáscalo ese... A ver si le falta o le sobra, si le sobra, le metemos otro. No, es que era esa que dice... No, es que era esa que dice... Es que me quedó salado. Metele una papa. Un tomate. O sea, prende el pinche foco. Aliviérate, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué va a decir la gente? La visite. No, no, no. No, no. Aquí no podemos probar. Sí, sí podemos probar, pero... Apenas están... Ah cabrón, sí está picosito. Apenas están mezclando los sabores. Ya trae el sabor del arco, del orégano... Ahí está. Ahí está. Ahora sí primo, tápalo. Y ahora verás. 10 minutos seguido, cabrón. Sí señor. No, 5 minutitos primo. No más para que hierva. Ahora verás. Oye, compadre, ya espera de ese pedo. Se me hace a mí que... Se me hace a mí que... Se me hace a mí que está pegándome el tin-tán, mi compadre. ¡Tin-tán! Tik-tok, güey. Pero debo no hacer Tik-tok de esto. Mira, güey. Con Bambi. Déjame nomás. Apruebala, primo. Apruebala a mí, primo. Mierda más. Pique nomás lo que voy a picar. Y si le falta picor me avisa. No, no, no. Ya sale, ya está perfecto. Ahora se lo voy a preparar más chichona. Y yo voy a hacer en el comal la tortilla. Pero tené bastante tiempo. Échame la cámara que va acá, primo. Cámara 2. Cámara 6. Mira, mira, primo. Mira, mira. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Al capela, compadre. Estas son tortillas. Le dicen sollamadas, tatemadas. En las brasas. Este es más plato, primo. ¿La quieres media tatemada? Tatemada y media. Tatemona. Suavezona. ¿Cómo la quieres, primo? ¿Así nomás? Para comer. Para comer. Para comer. Está bien caliente. Está bien caliente. Está bien caliente el barril. Está al lado. Es el para acá, primo. El alito de bailea. Ahí está. Ahí está. Y nada más. Empieza el plato, primo. Porque si ya empecé, déjame terminar. No, ya, para qué hacer esto va a quedar aquí. Se ocupa eso y la cuchara en un jardín también. Y nada más. Si no les gusta tacuaches, lo que fuera otra cosa. Tacuaches. Es que no. Ese es taquito tacuachero, primo. Déjalo, le pongo una laminita de cebolla aquí para que amarre. Para la amarre. Para los chicos y grandes. Sí, señor. Pura vitamina P2. De la A al CIN. Sí, señor. Ahí está. Y la salsa, ¿no hice salsa? Sí, güey, aquí está adentro. Ahí está adentro. Espérame, primo. Si no les gusta escúpame la cara. A ver, compañero, chéfre. Oye, ¿tú no vas a cenar? Cenando ustedes, primo, como si hubiera cenado yo. ¿Sabes qué sé? Media hora, si no pasa nada. Mi primo César Guerra y Eber Tamés. Mi primo César Tamés y mi primo Eber Guerra. Pura tacuachada, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿tú eres tejón o no eres tejón? Sí. ¿Tú, primo? ¿También eres tejón? ¿Pero por qué te dices tacuachos? No, pero también es tacuachos. ¿Tames Tamés, compadre? Ah, pues también, también. ¿Qué le hacemos? A solas es tejón. Tamés Tamés es tacuache. Así es. A ver qué le pareció. A ver. Aprovechito. Fíjalo, primo. Más o más eso bien, díganme. Porque yo tengo mi canal de YouTube también. Debe tu zapato oficial donde cocino. Entonces, oye, ustedes traen la receta de la abuela, de la bisabuela, de la tataragüela. Yo vengo nomás de lo que le aprendí a papá y a mamá. No, no, ya te puedes casar. Pues no fueron. Oye, como no teníamos la boda en la pandemia, ¿verdad? Sí. Hubiéramos una segunda oportunidad para pensarlo. Nos hubiéramos salvado. Pero bueno, pues ahí tocó. Ya. Qué bueno que me casé para chingarnos todos. Jajaja. Solo para todos. Que Dios los bendiga. Sigan a mis amigos aquí, en... Cocona Foods. Ahí está amigo Betza Pata con mucho cariño. Y bueno, pues aquí está esta receta. Ojalá la pueda preparar en sus hogares. Y muy amable, compadre. No, primo. No, no, no. Muchas gracias a ustedes. Nos esperamos seguir, seguir estarnos conviviendo. Claro. No urge. No urge. Puede ser mañana. Jajaja. Después de mediodía. Yo nomás me levanto en mi cococo. Está muy amable. Muy, muy, muy agradecido. Los enviados con tu presencia, compadre. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.